hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en buenos aires en el año de 1970 juega con blancas Mato Canjanovic y juega con negras Bobby Fischer es una defensa Benoni empecemos Mato juega D4 y Bobby responde con caballo F6 C4 C5 invitando al cambio de peones y la blanca juega caballo F3 esta es una de las variantes de la Benoni vamos a retroceder para mostrar la línea principal la línea principal de la Benoni es D5 G6 para realizar el finchito del rey caballo C3 alfil G7 E4 D6 caballo F3 y enroque vamos a volver a la partida ante la invitación de del cambio de peones las blancas jugaron caballo F3 y Bobby respondió veon por peón caballo por peón caballo C6 limitando al cambio de peón de perdón de caballos caballo C3 G6 para realizar el finchito del rey E4 D6 controlando el avance del peón alfil E2 y las blancas están expeditas para poder enroscar caballo por caballo dama por caballo alfil G7 las negras están amenazando una descubierta sin embargo la dama no se moviliza porque el alfil está no está protegido y juega alfil E3 las negras van a enrocar el alfil está protegido y es una seria amenaza para la dama blanca la dama se coloca en D2 alfil E6 F3 formando una cadena de peones torre C8 conjuntamente con el alfil están atacando el peón C4 y solamente está defendido por el alfil caballo D5 y defienden al peón y también invitan al cambio de caballos las negras no desean cambiar caballos y retrocede el caballo a D7 las blancas se enroscaron corto negras caballo C5 blancas la torre en C1 y las negras juegan A5 para evitar que las blancas puedan movilizar su peón a la casilla B4 no movieron a B4, movieron a B3 y Bobby jugó alfil por caballo peón por alfil dama B6 protegiendo A al caballo y las blancas jugaron la torre en C4 ante esto Bobby jugó la dama en A7 y las blancas jugaron la torre en C2 es bueno, vamos a reclucer qué hubiese pasado si las blancas hubiesen jugado la torre en C1 que es una variante doblando torre inmediatamente voy a vivir a jugado B5 torre C2 y luego B4 esto hubiese ocurrido si doblaran torre vamos a regresar a la partida blancas la torre en C2 y luego Bobby hace esta maravillosa jugada del alfil en H6 aquí Bobby está regalando el alfil y las blancas juegan F4 vamos a estudiar por qué no aceptaron tomar el alfil si hubiesen aceptado tomar el alfil alfil por alfil lo cual es un error Bobby hubiese jugado caballo E4 jaque y si las blancas cubren el jaque con la dama en E3 inmediatamente voy a jugaría dama por dama alfil por dama y torre por torre y en conclusión las negras hubiesen tenido la ventaja de calidad eso hubiese pasado vamos a retroceder por ese motivo las blancas no aceptaron el regalo del alfil y jugaron F4 Bobby respondió la torre en C7 aquí Bobby están amenazando doblar torre las blancas juegan G3 formando la cadena de peones B6 haciendo sólida la producción del caballo torre C1 y doblan torre alfil B7 y el alfil es un alfil poderoso alfil B5 dama A8 dama E2 son movimientos tácticos de blancas y negras y Bobby juega E5 invitando al cambio de peones peón por peón al paso peón por peón torre D1 amenazando al peón D6 Bobby jugó torre D8 defendiendo al peón blanca el alfil en D4 invitando al cambio de alfiles alfil por alfil torre por alfil y Bobby jugó E5 atacando a la torre invitando al cambio de peones peón por peón peón por peón y se está invitando y se está invitando al cambio de torres las negras están amenazando a la torre con el peón torre por torre dama por torre alfil C4 jaque el rey se coloca en G7 alfil D5 cerrando la columna Bobby juega caballo D7 y está invitando al cambio de torres la dama se coloca en F2 amenazando colocar la dama en F7 dando dando hack haciendo un ataque de alfil con dama un ataque de alfil con dama inmediatamente Bobby jugó torre por torre dama por torre y jugó B5 rey G2 B4 y las blancas jugaron la dama en C6 caballo F6 se ataca al alfil y al peón y las blancas jugaron el rey en F3 protegiendo su peón E4 sin embargo sin embargo aquí más fuerte hubiese sido que las blancas jueguen la dama en E6 amenazando dar con la dama en combinación con un miralfil dar jaque en F7 que hubiera seguido la dama en C7 alfil C4 H5 rey F3 caballo H7 dama G8 jaque rey H6 H4 y dama E7 y la posición es de tablas aquí hay un equilibrio entre blancas y negras vamos a recluse sin embargo el blanco no hizo esa jugada y jugó el rey en F3 Bobby jugó la dama en D7 imitando al cambio de damas y el blanco daba por dama caballo por dama rey E3 rey F6 rey D3 caballo B6 amenazando al alfil el alfil se coloca en C6 rey E7 h4 h6 rey E3 caballo C8 caballo C8 rey D3 caballo D6 atacando al peón el rey se coloca en E3 rey D8 aquí el rey está amenazando colocarse en C7 atacando al alfil rey D3 rey C7 rey C7 alfil A4 rey B3 rey E3 y rey C5 tanto el rey blanco como el rey negro no pueden penetrar o invadir el campo contrario alfil D7 rey B6 alfil A4 rey C7 y las negras cubren cualquier movimiento del alfil el alfil no tiene donde moverse entonces el rey se mueve a D3 rey D8 con la intención de colocar rey E7 alfil C6 y vemos que el rey blanco no puede penetrar el campo negro y el rey negro tampoco puede penetrar el campo blanco rey E7 rey E3 rey E6 rey F3 rey F6 G4 G5 invitando al cambio de peones H6 rey E7 rey E3 rey D8 rey D3 rey C7 rey C7 se ataca al alfil el alfil recocede a A4 rey B6 rey B6 rey B6 rey C7 rey C5 a4 rey C5 perdón e8 aquí la posición está de tablas el rey negro no puede penetrar al campo del blanco y viceversa caballo e7 rey e3 caballo g8 con la intención de colocar el caballo en f6 y atacar a los dos peones alfil d7 al caballo f6 se ataca al alfil y también se ataca al peón g4 el alfil se coloca en f5 rey b5 rey d3 y a4 hasta esta posición la posición es eminentemente de tablas eminentemente de tablas Bobby jugó el último movimiento ha sido a4 y las blancas cometen este error garrafal de jugar peón por peón y con ese error las blancas pierden la partida vamos a recrocer y vamos a sugerir que es lo que debió jugar el jugador de las blancas jugador de las blancas simplemente han debido hacer tiempo con el rey en e3 el rey negro no puede penetrar al campo blanco no puede penetrar simplemente al blanco no le conviene cambiar peón por peón porque eso significaría que el rey negro penetre al campo enemigo no le queda más remedio que jugar a3 y aquí la posición es de tablas alfil e6 rey c5 alfil c8 rey c6 alfil e6 caballos e8 alfil c4 caballo d6 alfil e6 alfil c3 caballo e6 caballo e6 caballo e8 en fin todas las maniobras tácticas encierran que el rey negro pueda penetrar al campo enemigo cosa que el blanco no se lo permite alfil d8 defendiendo siempre su peón e4 rey c5 alfil e2 protegiendo su peón caballo d6 alfil e6 y la posición es de tablas esto es lo que ha debido jugar el jugador de las blancas vamos a volver a la partida Bobby muy bien jugó a4 y el blanco jugó peón por peón error y perdió la partida aquí perdió la partida Bobby jugó rey por peón luego el rey blanco jugó c4 ya está perdida la partida Bobby jugó el rey en a3 atacando el peón a2 blanco jugó el rey en c5 inmediatamente jugó rey por peón rey por peón rey b2 rey c5 rey c3 rey d6 rey d4 rey e6 caballo por peón rey f7 caballo f2 rey g6 peón e4 ese peón se va para coronar rey g6 r6 peón e2 h6 y e1 dama h7 dama e7 jaque rey g8 y e1 dama e7 jaque e4 dama e7 jaque jugada de jugar el caballo en E4 y ante esta jugada el jugador de las blancas abandona, mató a Danconovic, le da la mano a Wifi y le presta que abandona, aquí no hay nada que hacer, aquí las negras ganaron y ganaron bien, aquí que hubiese jugado, vamos a analizar, qué pasaría si juegan alfil por caballo, inmediatamente juegan rey por alfil, si el peón se corona, H8, dama, la dama se coloca en E8, jaque, rey H7, dama por dama, rey por dama, dama F4, rey G7, rey por peón, rey F6, rey F4 y ese peón corona sin ningún problema vamos a volver a la jugada 79 es que hubiera pasado si el peón corona, aquí si hubiera coronado inmediatamente voy hubiera jugado caballo F6 y sería jaque y obviamente aquí se tiene que sacrificar la dama porque no hay otra forma, sería dama por caballo y luego dama por dama, o sea y obviamente no queda más remedio aquí, dama por dama y aquí las negras ganan sí o sí, eso hubiese pasado ha sido una hermosa partida de Bobby Fischer y amigos les agradezco mucho que me han acompañado en el desarrollo de esta partida, suscríbanse y será otra oportunidad, gracias